Les voy a dar una breve explicación de cómo se hace un puro Habanos con una materia prima 100% de vuelta abajo, que es la región más occidental de Cuba, Pinar del Río. Para hacer un puro necesitamos, por lo general, suelen utilizarse cinco tipos de hojas. La primera es el capote que sirve para enrolar la tripa. La tripa no es más que la combinación de tres hojas seco, que es la que le aporta el aroma y el sabor al tabaco, el volado que le aporta la combustión y el ligero que le aporta la fortaleza. Se utilizan las hojas y se plizan, se arrugan lo más posible para que queden bien cerraditas. Y esto permite un flujo de aire que le sea de agrado al consumidor. Se utilizan medio ligero, porque esta hoja, como les decía, le aporta la fortaleza. Se utilizan medio ligero, porque esta hoja, como les decía, le aporta la fortaleza. Luego de tener la combinación de las hojas, cuando se corta, las hojas llevan una colocación, que siempre las puntas de las hojas van hacia el medio. Luego la tripa en la mano se enrola, evitando torcer la tripa, evitando retorcerla para que no obstruya el flujo del aire. Es aquí lo que le llamamos tripa. Que es lo más importante del tabaco. Luego de echar la tripa, le pasamos capa. La capa tiene unas propiedades que es elástica por el tipo de cosecha y el proceso que es diferente a las hojas de la tripa. Se estira. Luego procedemos a hacerle algo que le llamamos pañuelo, que es para darle el acabado final. Vamos a hacerle algo que le llamamos. Seguimos. Gracias por ver el video. Y por último el gorro. Luego de hecho el tabaco debe tener como mínimo 72 horas de reposo para que estas hojas sequen y puedan fumarse bien. Gracias por ver el video.